Portugal en su séptima participación jugará su segunda final y esta vez no quiere que se le escape de las manos como sucedió en el 2004 cuando fueron los organizadores. Portugal tuvo un grupo complicado y sumado al déficit colectivo llegó a la segunda ronda tras empatar sus tres partidos. Debutó ante la sorprendente Islandia empatando uno a uno. Cuatro días después empató sin goles frente a Austria en un partido con poca profundidad. Austria consiguió su único punto del torneo en este encuentro y Portugal cerró su fase de grupos en un empate con lluvia de goles en un emocionante 3 a 3 frente a Hungría. El equipo luso consiguió tres puntos y se logró colar a la segunda ronda como uno de los mejores terceros. En octavos de final se encontró con una bien armada Croacia donde Cuaresma se disfrazó de héroe tras cazar una pelota suelta sobre la línea tras remate de Cristiano Ronaldo. Ya jugándose el tiempo suplementario. Fue en este partido que apareció la figura de Renato Sánchez que luego se adueñaría del titularato. Los cuartos de final frente a Polonia se complicaron desde el inicio del partido con un gol de Camerino. Robert Lewandowski hizo temblar las expectativas de CR7 y compañía. Luego Renato Sánchez le daba la opción de llevar el camino a semifinales desde la definición por penales donde nuevamente la figura de Cuaresma definía el paso de su selección. Gareth Bale esperaba a CR7 en la semifinal de la Euro donde Gales se encontraba por primera vez en instancias similares y quería hacer historia. Pero tenía por delante a Ronaldo, Nani y compañía para guardarles la fiesta. 2 a 0 quedó el marcador con claro dominio del cuadro luso frente a Gales. El domingo en el estado de France, Portugal espera ganar su primera corona internacional y así robarle el protagonismo a la selección anfitriona.